¿Cómo estás? Mira, Eddie, la noticia que tenemos en digital. A ver. Dice, tanto en la web y como en todas las plataformas. Nombra gobernadora de Tlaxcala a su ahijado como secretario de gobierno. Y dicen que son diferentes, ¿eh? Dicen que no hay corrupción. Ya hemos visto eso en muchos lados. Muchos. No hay nepotismo, dice. No, 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 no. Ay, Dios mío, 17 grados la temperatura ambiente. ¿Ya salió el sol, Paco? ¿Eh? Ya salió el sol. Ya salió el sol en la capital tamolipeca. No sé, en los demás, obviamente, municipios. Y agradezco a la gente que se está conectando. Y miren, ya se están conectando. Y quiero agradecer a la gente. Muy buenos días. Ismael Gutiérrez, muchas gracias, porque también por ahí nos puso ayer. Muy buenos días. Muchas gracias, Ismael. Saludos, Ismael. Y a toda la gente que está conectando con nosotros. Ahí esperemos que, bueno, se estén conectando aún más. Si lo puedes ver aquí. Que lo tenemos totalmente en vivo. Hoy, ya jueves 2 de noviembre, Día de los Muertos. Día de los Muertitos. Una oración por todos aquellos que se nos adelantaron en el camino. Hoy hay que, pues, visitarlos. Los visitan, Paco. Poner altares, recordarlos, prenderles una veladora. Y que sigan alcanzando, pues, obviamente, la paz. La paz. Es donde quiere que esté. Y aquellos que se nos han adelantado en el camino, lo único que les puedo decir es que los recordemos con alegría. Que soltemos, que aprendamos a soltar. Obvio, si hay una melancolía. Se extrañan, ¿cómo no? Pero que los recordemos aquellos momentos alegres, ¿no crees? Claro. Y de esa manera creo que soltamos mejor más. Abdiel Chad, muchos, muy buenos días. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Tenemos nuestros titulares. Así los puede encontrar el día de hoy. Eddie, nuestra gente maravillosa. Muchas gracias por conectarse con nosotros esta mañana. Pues así puede encontrar nuestra edición matutina porque buscan productores un amparo contra Conagua. Ante la decisión inconformes con la edición del Conagua de negar el trasvase al estado del cuchillo, los productores tamalpecos planean una serie, vaya pues, de acciones legales en busca de revertir esa resolución. Va a ser muy difícil, pero nada es imposible. Es una nota que redacta nuestro compañero Rogero Rodríguez Mendoza. Hay amparos y tienen una opción, una alternativa, dijo Marco Antonio Garza, que sería la Conagua indemnice a los productores por 17 mil 500 pesos por hectárea sembrada de maíz o 10 mil pesos para hectárea de sorgo. Son muchos productores y yo creo que lo mejor es... Son muchas hectáreas también porque... Pero deja tú, o sea, si yo pon que los indemnices y luego qué. Luego qué. Para ellos es preferible, obviamente, que haya trasvase del agua para que seguir produciendo, ¿no? Saludos a Josefina Alfonso, a Ale Reséndiz, muchas gracias. Y además seguirá el frío en Tamaulipas. Es cierto, va a seguir el frío de una manera, pues, un poco ya más... Llevadera. Llevadera, templada. Se espera que la máxima hoy sea de 25 grados centígrados, pero continúan las noches frías, 14, de 12 a 14 grados centígrados, sobre todo en la franja fronteriza, donde es muy frío todo. Matamoros, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo, Vallehermoso... ¿Cómo se llama? Este... Ah, se me van los... Camargo, Miguel Alemán. Saludos a toda esa gente maravillosa allá en la frontera. Continuará ya, pues, obviamente, pues, con el impacto del frío. En Nacional convencen a ministra de ceder fideicomisos. Eso de convencer es un decir. Sí, ¿le obligarían? Lea nuestra nota, porque la verdad está interesante. Cederían los fideicomisos. Creo que ahí... Ah, difícil situación. Y los que se vieron perjudicados son los del Poder Judicial. Y, además, otorgan puente sote a trabajadores de la SED. Pues, no que no. Que siempre sí. Que siempre sí. O sea, ni un paso atrás, ni un paso adelante. No lo entendí ya, pero una nota que reacta a nuestro compañero José del Carmen Pérez Rodríguez, la Secretaría de Educación de Tamaulipas, dio a conocer que también el personal educativo descansará este jueves, además del viernes, como lo hará el resto de los trabajadores que laboran en la estructura gubernamental, así como en áreas oficiales. Ay, los van a dar libre. Mega puente sote, dos días, disfrútenlo. Bien merecido. Y, pues, los Rangers. Los Rangers campeones, mi estimado. La primera vez en su historia. La primera vez en su historia. Y festejaron. ¡Hala! Pues, Texas ganó la serie así, 4 a 1. Y Rangers se coronan campeones. El equipo de Texas se quedó el campeonato tras derrotar a los Dead Backs por 5 en el quinto choque de la serie. Y, pues, son absolutamente ya indiscutiblemente barrieron prácticamente y son los campeones. Además, pues, la Liga de Expansión. El Correcaminos. Correcaminos ganó. Ganó el equipo Correcaminos. Ya está en la segunda fase. ¿Se metió un poco? ¿Se metió? Se metió. Y ojalá que haga buen papel. Recuerda que está en la tabla porcentual. No, muy bien. Y esperemos que siga avanzando. Además, México irá por el bronce en Panamericanos. Y muchas noticias interesantes que tenemos en nuestro periódico El Día de MX. Gracias a quien más, a María Isabel, a Irina Rodríguez por conectarse con nosotros. A Lluvia Rodríguez, a Mireia Mar Ávila, a Ale Reséndiz, a todos hoy. Además, pues, quieres conocer las tradiciones, conociendo el Día de Muertos. Te invitamos a toda la gente maravillosa que lea nuestro periódico en la sección Gente, porque es una festividad importante que combina tradiciones prehispánicas con elementos católicos. Y aquí, en nuestro periódico El Día de MX, te contamos poco sobre historia y origen, para que sepas, además, celebrando el Día de Muertos con películas. Pues, ya lo habíamos platicado el día de ayer. Y estarán, pues, en diversas plataformas, como, pues, en VIX, en HBO. Netflix. Netflix, en todas. En todas, en Prime Video. En todas estarán, pues, obviamente, proyectando. Y estarán, pues, ahí películas sobre, pues, Día de Muertos, que ya pasó a la historia. Halloween. Y a partir de mañana llega Navidad. Ah, no es cierto. Zona conurbada. En todas estas noticias de Estado, advierten a empresarios problemas por el agua. Todos tenemos este serio problema. Allá en el sur se está empeorando. Madero surge. Sugieren a padres abrir cuentas para, pues, obviamente, cuotas escolares. Y en Reynosa recauda ayuntamiento ayuda para dominicados por Huracán Otis. También la Universidad Autónoma de Tamaulipas hizo esto por varios días. Y, la verdad, les ha ido bastante bien para mandar ayuda a la gente allá en Guerrero, sobre todo en Acapulco. En Tampico, Acordón, en Zona de Resgo, en Panteón. En Matamoros revisarán a la diócesis estructuras de iglesias. Un aplausote enorme para que sigan revisando. Y no solamente las iglesias. Todos, todos, todos los edificios. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, nuestro portal www.eldiariomx.com. ¿Cómo nos buscan en Facebook? En Facebook nos buscan por el Diario de Victoria Noticias y así lo pueden encontrar. O el Diario MX. O el Diario MX, así nos pueden encontrar. Recuerden que anteriormente nos llamamos el Diario de Ciudad Victoria, así también lo pueden encontrar. Pero en nuestro portal y en nuestro Facebook también lo pueden encontrar como el Diario MX. Que desde hace ya varios años tenemos este nuevo nombre para divulgar, obviamente, mayores noticias. ¿Qué dice Mailito el día de hoy? Mailito, antes dice saludos a Jorge Armando, saludos a Claudia Martínez. Y, pues, a toda la gente maravillosa que se ha estado conectando con nosotros. Dice Mailito que la renuncia de Giancarlo Boneta al DIF estatal es porque aspira a la Alcaldía Capitalina. Pero solo es un rumor. Es un rumor que se despejará si de pronto ven memes en redes sociales exhibiéndolo o lo mencionan casualmente en la mañanerita de media semana para tricarlo. Pero si es así que lo critican en la mañanerita, entonces sí, va por la silla del 17. ¿Qué querrá decir, Paco? Es serio, aspirante. Tal vez, no sabemos. La decisión la tendrá la ciudadanía. ¿Ya viste nuestra ciudad? Síganos leyendo. Síganos leyendo. Así es. Muy buenos días. Feliz ya jueves 2 de noviembre. Que la pase maravillosamente y que Dios los siga bendiciando. Hasta la próxima.